Hay una Expo Deportes en el Complejo Feriar y hay un ente que se llama Ente de Comodoro Deportes que van a estar trabajando justamente y han organizado todo este Expo Deportes con más de 150 que están. Tenemos a Hernán Martínez, que es uno de quienes está a cargo de todo esto. Hernán, ¿cómo estás? Chelo Meloni, te saludo, ¿cómo andamos? Un gusto. ¿Qué tal, Chelo? Un gusto grande. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, contame de qué va a tratarse este evento y este mega evento, porque son 150 que están, un montón de gente. Sí, así es. Hoy en nuestra ciudad, Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubú, llevamos adelante la quinta edición, un evento que cada dos años se hace, en donde toda la disciplina deportiva de la ciudad, federaciones, asociaciones, se juntan y hacen, como decimos nosotros, la muestra de todo lo que han desarrollado durante todos estos años, su crecimiento, cómo van mostrando actividades que puedan llegar a ser nuevas y que se van desarrollando en la ciudad y que van creciendo de a poco, saliendo de las tradicionales. Y bien decías vos, vamos a tener 140 estanes ya confirmados y presencias de deportistas o referentes nacionales e internacionales que hacen que esta muestra tome un valor protagónico para nosotros, que estamos tan al sur y siempre con esa necesidad de ver y de que la gente conozca lo que vamos haciendo, ¿no? Ni hablar, estás viendo ahí Gastón Rebol, Diego La Torre, mucha, mucha, mucha figura interesante del deporte nacional. Sí, así es, el viernes vamos a arrancar con Julio Lamas también, que va a estar con nosotros, sí, también de Córdoba vamos a tener a Pablo Keisenhoff, que es alguien que ha trabajado mucho en lo que es el deporte adaptado, sí, desde su lugar. Hoy miembro del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Córdoba, pero durante mucho tiempo director de discapacidad de la Municipalidad de Córdoba, la verdad, hizo un laburo increíble y tiene una historia de vida para contar increíble, la verdad, impresionante. Sí, así es, Pablo ha estado con nosotros, en nuestra ciudad tenemos una corrida que es internacional, tradicional, de más de 40 años como la corrida crónica, hace dos años él estuvo acá, pudimos conocerlo, pudimos generar vínculo con lo que tiene que ver el deporte adaptado, que es donde él un poco ha potenciado y ha demostrado a través como bien decimos, su experiencia en lo que le ha tocado vivir, junto con él y otros deportistas de juicio que han pasado por situaciones similares, vamos a trabajarlo, es un lugar, nuestro evento en donde se logra no solo hacer la muestra de los estanes, sino también este vínculo con las instituciones y los referentes que se acerquen, Emiliano Pinzón, por ejemplo, que lo vamos a tener el domingo, que también va a charlar sobre lo que tiene que ver con con su hoy etapa que está viviendo y volcándola del periodismo, cómo igual lo lleva adelante y después vivir una fiesta que, ya te digo, en nuestra ciudad el deporte desde las decisiones políticas han sido trascendentales, se han hecho estos últimos 12 años muchas obras y mucho aporte hacia lo que es la actividad deportiva propiamente dicha y bueno, este evento para nosotros es muy importante porque nos permite vincularnos, nos permite que la comunidad conozca a nuestra dirigencia, que se conozcan y se junten otras actividades deportivas, tenemos desde el Stroman, que es una actividad de fuerza que recién está creciendo en nuestra ciudad, hasta hoy una federación de bolo y lo de handball que tienen historia, sí, con equipos nacionales, no? Sí, claro, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Hernán, desde ya muchísimas gracias, que tengan muchísima suerte y gran laburo y gran, y gran, y gran ente y gran, y gran evento fundamentalmente. Les agradezco a ustedes, les agradezco la difusión, y bueno, sé que van a andar por acá algunos de los muchachos del equipo a ayudarnos, así que nos va a permitir vincularnos y por ahí también con Córdoba, que es un lugar donde hoy por hoy el deporte también lo trabaja muy fuerte y poder empezar a relacionarnos. Claro que sí, abrazo Hernán. Hasta luego. De Comodoro Rivadavia, Córdoba de Córdoba, nos vamos a la pausa y ya regresa.